Debo rascar, o se rasca el rascador Meditaba una tasca, apoyaba mostrador Se decía que rascando la guitarra fue el mejor Que se oía el fin del mundo en el amplificador Echa un trago de esa frasca que hace rascar, rascador Con su calva americana se mentía el rascador Por cadiegas tan estrechas que no entraba ni un temblado Y una niña le decía, dame usted, lumbre señor Que la noche está muy fría y ha de rascar, rascador ¡Gracias!